hola saludos bienvenidos nuevamente al canal mis corazones y para los que no me conocen mi nombre es berta y te doy la bienvenida así como tengo la invitación a que te suscribas al canal si no lo has hecho hasta el día de hoy actives la campanita de notificación para que te notifique cada vez que yo bajo un vídeo bueno mis corazones discúlpenme les pido muchas disculpas que no les pude bajar no les pude no les tenía no les pude tener el vídeo listo para este sábado como les había dicho me lo habían pedido este vídeo estuve súper ocupada ustedes ya saben estoy tratando de este balancear mis mis que yo me da todo el tratado de balancear mi semana mis horarios tengan mucha paciencia y gracias a todas las personas que han estado aquí siguiéndome desde que yo comencé mi canal es les estoy inmensamente agradecida por el apoyo que me han dado bueno mis corazones este vídeo es para las personas que me pidieron esta información hoy es domingo ya salimos de misa yo a mi esposo fuimos a misa y mientras lo estoy esperando fue a la tienda entró a la tienda este mientras lo estoy esperando dije voy a empezar les a grabar voy a empezar a grabar chicas y chicos donde me encuentre ya sea en el carro o así en en ratitos que yo pueda grabar les les voy a estar grabando para estar constante en los vídeos y ustedes ya saben como ya comencé a abrir mi tienda y mis productos también los tengo en itzi para las personas que estén interesadas vayan a visitarme en itzi aquí abajo en la caja de descripción ahí les dejo todo toda la ahí les dejo toda 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 la información les dejo mis redes sociales para que me sigan les dejo también el link de las tiendas todavía estoy vendiendo en poshmark no le he podido tener no he podido por dedicarle los el suficiente tiempo verdad pero el tiempecito que yo le dedico pues ahí ahí van mis ventas bueno este vídeo es para las personas les voy a ir dando paso por paso de cómo ustedes pueden poner la fecha el tiempo para las personas que no pueden salir que pueden mandar pedir este hacer que yo un tiempo para qué vaya el correo postal y recojan sus órdenes así como lo escucharon miren mi esposo me trajo un la nieve y dije quiero algo así sencillo se me antojo a empezar que está fresco y bueno ahorita que llega la casa nos vemos que chicas y chicos como ustedes me pidieron este vídeo se los voy a hacer bien simple paso por paso desde aquí desde mi espacio desde mi oficina se los voy a hacer desde la computadora y pues nuevamente gracias por sus bellos gracias por sus comentarios positivos aquí estoy para ayudarles cualquier otra duda que ustedes tengan cualquier otro vídeo que quieran este que yo les enseñe y les pido mil disculpas este que no les he podido grabar porque teníamos que conservar teníamos que conservar la luz y el interés no me estaba no me estaba funcionando como como debía estaba muy despacio pero aquí tienen este vídeo es sé que hay muchas maneras de cómo a grabar lo más alta en tecnología pero sé que muchas personas hay a veces que lo más simple y es como nosotros aprendemos y se los voy a enseñar lo más simple ok para para poder ir al correo registrarte tienes que registrar una cuenta en el correo postal le vas a hacer clic aquí arriba y le vas a poner yo es que es usp es ok te vas a ir a google en el vas a hacer clic clic te va a llevar aquí a esta página te vas a ir aquí donde le vas a hacer clic allí y y como todo como tú ves te va a llevar a esta página esta es la página del correo postal aquí si tú ves tienes para hacer track tus paquetes y tus clientes también ok ahora el siguiente paso ahora el siguiente paso que es bien importante chicas y chicos que te registres registra una cuenta es gratis ok aquí tiene todos los todas las herramientas todos los tools track a package information del libro ok así que ordenar estampillas que yo a peca ok aquí aquí donde dice es que yo a peca para las personas que desean que vayan y levanten sus paquetes haz clic ok antes de esto ustedes tienen que registrar una cuenta ok vamos a registrarnos vamos a hacer sign in haz clic allí haz clic allí y vas a decir sign up ok vas a hacer clic sign up y te va a llevar aquí a esta página ok paso por paso mis corazones aquí vas a decir le vas a hacer clic ya sea que lo que eres en inglés o en español ves tienes la opción por ser el día de hoy le voy a escoger en inglés escoge un user name ok muchas personas saben de eso asegúrense que ustedes aguarden esta información es muy importante porque la vas a necesitar cada vez que tú te metas al correo la que teientas al correo para debes saber es que hay una cuenta el correo para hacer cualquier cosa que tú quieras hacer esta es tu cuenta asegúrate de crear un user name una password ok vas a llenar todo este cuestionario llénalo todo esto anótalo ponlo en tus notas es muy importante Todo esto contéstalo Ya sea que no tienes Le puedes poner personal O business account Si Lo que tú quieras aquí Ok, escoger, nomás haz clic en uno Y ya listo Ya cuando hayas completado Esto te va a llevar a una main page Ahorita les voy a enseñar Y ya que tú hayas completado La registración Ya tengas una cuenta Voy a ver Ya que hayas creado una cuenta Ok Entonces tú vas a ir a Quick Tools Ok, aquí Y vas a hacer clic Schedule a pickup Y vas a poner tu email Todos estos datos Asegúrate en que estén Correctos Ok Porque eso te va a ayudar Ellos tienen que saber Dónde vas a Dónde van a levantar el paquete Ya que hayas llenado todo eso Ok, y luego vas a hacer aquí Save this to my address book Vas a hacer clic aquí Ok Y luego vas a hacer clic aquí Vas a ver que días hay disponibles Vas a ver Que días hay disponibles Ok Vas a hacer clic Que chequeen la habilidad Y vas a ver Que días hay disponibles Y el tiempo para levantar Tus paquetes En el número uno Te va a verificar Toda tu información Asegúrate que tu dirección Tu email Y tu número de teléfono Estén correctos Y luego te va a llevar Al step number two Dónde vas a dejar Tus paquetes Entonces aquí les vas a decir Exactamente Ok Dónde vas a poner tus paquetes En el mailbox En el porche En frente de tu puerta Atrás de la puerta De tu puerta A un lado de la puerta O que ellos toquen Para que tú les abras Y les des su paquete Tus paquetes En el mail room En la oficina Si estás tú en una oficina Y trabajas allí Y te llevas tus paquetes Fíjate Desde tu oficina Te pueden ir a recoger Tus cosas So Vamos a ver No más para hacer Este Un ejemplo En el porche Vamos a hacer click Ok Entonces te va a decir Que ya tú seleccionaste Es que en el porche Aquí en esta cajita Vas a poner Cualquier notas Cualquier cosa Cualquier instrucciones Extras Que tú quieras Que ellos sepan Ok Ahora When will you schedule Your pick up Cuando A qué tiempo Ok Ok So Vamos Te cobran 25 dólares Si es Después De las horas Del correo Ok Fíjate En qué estado Vives Y luego allí Tú vas a Te vas a dar cuenta A qué hora Cierran el correo Postal Mientras sea Antes de Las horas Del correo Postal No te cobran Los 25 Entonces vamos a Hacer click Aquí Y ven Que en las horas Que está abierto El correo El horario Que ellos Trabajan Aquí tienen Las fechas Vas a escoger Tú la fecha Ok Por ejemplo Vamos a hacer Una El 26 Vamos Un ejemplo El 26 Ok Aquí Cuántos paquetes De priority Aquí vas a escoger Priority mail Para los que venden En Poshmark Siempre va a ser El primero Ok Ponle Que son Unos 8 paquetes Un ejemplo Ok Returns International Other Todo esto Llénalo Pero para los que venden En Poshmark McCarty Es Casi siempre va a ser Esta cajita Ok Ok Un ejemplo Y mal puse 8 8 items Estimado Más o menos Siempre es Abajo de 5 libras Un ejemplo 2 Por 8 Vamos a ponerle Unas 16 libras Un ejemplo No más Y ya dice Este Lee Esto Ok No más De 70 libras O 130 Ok Entonces I have read And understand Ya he leído Y He entendido Las Reglas Ok Ellos lo van a levantar El día 26 Horario No me lo dan Hasta ahorita Y no le quiero hacer Aquí Porque no quiero Que después Nos equivoquemos Y dice Aquí que ya leíste Las instrucciones Ellos van a levantar El paquete Tú no más Déjalo afuera De tu poche En las horas De El tiempo Que el correo postal Está abierto Entonces le vas a hacer Click aquí Y luego ya le vas a hacer Click aquí Schedule a pick up Ok Y listo Cuando hagas Este ejercicio Me Quisiera que ustedes Me den Un Review De cómo Fue Sus Experiencias Haciendo Este ejercicio Que ustedes Hagan puesto Ya sus Ordenes Para que fueran A levantarlas Por favor Regresa al canal Y pon en tus comentarios Para así Podemos ayudar A otras personas Bueno Pues espero Que este video Les haga hecho De Su agrado Y que sea útil Para todos ustedes No se les olvide Compartirlo Dar un like Y suscribirse Al canal Si no lo has hecho Hasta el día de hoy Nos vemos Para la próxima No se les olvide